Gracias, compañeros y compañeras, gracias por estar aquí. Pero no dejéis de aplaudir porque os quiero pedir un primer aplauso cerrado para nuestra compañera secretaria general, Yone Belarra, por estar al frente de este proyecto. Gracias, compañeros y compañeros de Brasil. Que la responsabilidad de Lula es enorme, como la responsabilidad de toda la izquierda latinoamericana. Desde aquí, desde Madrid, quiero decir que no nos basta con que la izquierda latinoamericana pinte el mapa de América de los colores de la dignidad. Necesitamos que sea una fuerza ideológica. Necesitamos que a la lucha por el medio ambiente y a la lucha por la justicia social, la izquierda latinoamericana plantee un desafío ideológico al poder mediático para corregir, para reequilibrar esa correlación de fuerzas. Necesitamos que el peso continental de Brasil, necesitamos que el peso de Chile, el peso de Argentina, el peso de Bolivia, el peso de Colombia, el peso de México, se traduzca también en poder mediático para enfrentar un sistema económico que desde aquí negamos el capitalismo. Necesitamos que la izquierda latinoamericana sea la punta de lanza de una revolución que tiene que operar en primer lugar en las conciencias. Y para eso necesitamos que esa izquierda asuma entre sus tareas reequilibrar el poder mediático. Porque el mayor enemigo de la izquierda latinoamericana es un poder mediático que desde ya conspira para organizar golpes de Estado, lawfare y mediafare, para acabar con los gobiernos del pueblo. Quiero pedir también un aplauso para los compañeros italianos. Ayer Italia se movilizaba por la paz y contra el fascismo. El movimiento por la paz, el movimiento antifascista va a ser muy pronto el principal baluarte de la democracia europea. Frente a la tecnocracia neoliberal y otanista y frente al fascismo neoliberal y otanista necesitamos que Europa se movilice por la democracia. Movilizarse por la democracia es defender la paz y es decir que la democracia no es compatible con la ultraderecha y con el fascismo. Esto debería ser una evidencia, pero no lo es que la democracia no es compatible con la capacidad de hacer una lectura, una captación rusa de Ucrania. Pablo Elordu y el... Esto debería ser una evidencia, pero no lo es. En el mes de marzo, al calor de la invasión rusa de Ucrania, Pablo Elordu y el coordinador del periódico El Salto escribía uno de esos tuits que tienen la capacidad de hacer una lectura, una captación. Del terrible espíritu de época que domina Europa decía, de verdad me gustaría pensar que se va a formar el cordón sanitario europeo que va a dejar fuera a los Vox, a los Salvini y a los Meloni. Pero creo más bien que esos entrarán en el consenso de época. Y que lo que se quiere dejar fuera son los Corvin, los Melenchón, los Chipras y los Belarra. Lo decía el día de marzo. Lo que decía Pablo Elordu y se ha ido cumpliendo en los últimos meses, que han impuesto una lógica de régimen de guerra, que analiza Raúl Sánchez Cedillo en un libro que saldrá muy pronto, Esta guerra no acaba en Ucrania, en Catacrac, y que explica cómo la guerra tiene una capacidad disciplinante sobre los sistemas políticos. Y donde explica que el momento actual en Europa no tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, como trataron de decir muchos hipócritas. Tiene mucho más que ver con el repugnante espíritu del XIV. Y vemos una vez más a los socialdemócratas europeos votar los créditos de guerra, votar los créditos de guerra y votar los créditos de guerra. Eso es lo que significa aumentar los presupuestos militares y defender una organización armada como es la OTAN al servicio de los Estados Unidos, pero no al servicio de los países europeos. Y ese es el único precio que hacen pagar a los fascistas para reconocerles democráticamente. Un tuit de hace pocos días. Acabo de conversar con la ministra italiana Giorgia Meloni y la he felicitado por su reciente elección. Seguiremos trabajando juntos en el marco de la Unión Europea y de la OTAN y reforzando nuestras relaciones bilaterales. Pedro Sánchez Castejón. ¿Sabéis lo que significa ese tuit? Ese tuit lo que quiere decir es que Europa da la bienvenida a los fascistas siempre y cuando los fascistas asuman la disciplina fiscal de la OTAN. No olvidéis la sonrisa de Mario Draghi a Giorgia Meloni y siempre y cuando asuman la OTAN. Un ejecutivo como el italiano formado por amigos de Putin que siguen reivindicando la figura de Putin pero que mientras acepten la OTAN y acepten los planes neoliberales que vengan desde Europa estos no van a tener problema. Tenía razón Pablo Elordui, que se lo digan a Alexis Tsipras, ¿verdad? Recordad cómo recibieron los Estados europeos al gobierno de izquierdas griego y cómo están recibiendo a los fascistas italianos. En la Unión Europea se está normalizando el fascismo. ¿Sabéis lo que significa que una fuerza política como Podemos esté en el gobierno de la cuarta economía de la zona euro? Significa que Podemos es una fuerza política que está en el gobierno pero no está en el consenso. Eso es enormemente importante y eso es lo que pretenden destruir. Con la ingenuidad estúpida de muchos sectores de la izquierda que tuvieron miedo a decir que no había que enviar armas a Ucrania que comparar Ucrania con Guernica era una hipocresía que había que decir abiertamente no a la OTAN, no como un elemento de la identidad del año 86 sino decirlo cuando de verdad tiene un precio político y mediático decirlo. La pregunta es, ¿hace falta una izquierda europea que diga que la OTAN defiende a los Estados Unidos pero no a los europeos? ¿Hace falta una izquierda europea que se atreva no solamente a defender la justicia social sino a señalar la corrupción de las élites económicas y señalar también la corrupción del periodismo como una de las principales amenazas a la democracia? Yo digo que sí, que hace falta una izquierda así, como lo que ha demostrado Jean-Luc Mélenchon en Francia llamando a las cosas por su nombre. Una izquierda que no se arruga frente a la OTAN. Una izquierda que no se arruga frente a los consensos que normalizan el fascismo. Una izquierda que dice que puede existir una vía democrática europea que no es compatible con subordinar los intereses de Europa a los intereses de los Estados Unidos. Esa izquierda ya no existe con representación parlamentaria en muchos países de Europa. La quieren destruir. Por eso, el objetivo político fundamental de las oligarquías en este país, lo decía ayer y lo vuelvo a repetir aquí, es destruir a Podemos. Porque Podemos combina dos características. Pelear con dientes y con uñas para entrar dentro del gobierno. Pero estando dentro del gobierno también, estar fuera del consenso. Lo principal que te imponen cuando entras a un gobierno es que te tragues el consenso. ¿Cómo se puede aceptar que puede haber una fuerza en el gobierno que sea abiertamente republicana? ¿Queremos una izquierda? Que bueno, que sí, que republicana en los congresos, como el Partido Socialista. Pero que diga que ahora no toca hablar de la monarquía. ¿Cómo que no toca? ¿Cómo que no toca? ¿Cómo que no toca hablar de la monarquía si la monarquía se ha convertido en el significante político de la derecha y de la ultraderecha? ¿Cómo que no toca hablar de la monarquía si se ha convertido en el significante de la corrupción? ¿Cómo que no toca hablar de la monarquía si se ha convertido en el principal tapón a la organización institucional de la diversidad plurinacional de nuestra patria? ¿Cómo que no toca hablar de la monarquía si se ha convertido en el significante que reivindican los jueces golpistas que en la escuela judicial en Barcelona decían ¡Viva el rey! ¿Cómo que no toca hablar de la monarquía si los jefes del Partido Popular decían ¡Tiene más legitimidad su majestad el rey que los diputados electos de Podemos! Porque saben que el hilo conductor que vincula la dictadura como organización de poder de las élites de este país con el sistema democrático es dejar como jefe del Estado con sus capacidades de arbitraje y moderación entre los poderes constitucionales que el otro día reivindicaba incluso un periodista progresista como jefe del Estado Ese es el vínculo originario de nuestro sistema con el franquismo Por eso dicen que ellos, antes que demócratas, son monárquicos y por eso no pueden soportar que haya una fuerza política de gobierno que diga que la OTAN no defiende a Europa y que el futuro democrático de España pasa por la República Hace falta una izquierda europea que reivindique la democracia frente a la ultraderecha y que reivindique el pacifismo Pero necesitamos también, como decía al principio, ese empuje ideológico de la izquierda latinoamericana Los principales rivales de los gobiernos populares de izquierdas en América Latina es un golpismo que se organiza mucho más allá de los partidos Es un golpismo que se organiza a través de los medios de comunicación Hablar del mercurio en Chile y del clarín en Argentina no es hablar de dos periódicos Es hablar de los actores ideológicos fundamentales de la derecha y eventualmente también del golpismo como demostraron cada vez que las correlaciones de fuerzas cambiaron Por eso necesitamos una izquierda latinoamericana que se arme y lo ideológico La enseñanza fundamental de los últimos 20 años es que la izquierda es capaz de ganar elecciones Pero no es capaz de desconstitucionalizar los avances ideológicos del neoliberalismo Lo han aprendido a sangre y fuego en Chile No basta un estallido social para traducir la voluntad popular en una nueva constitución si todas las armas ideológicas están en manos del adversario Hace falta poder ideológico para cambiar las cosas Y esa fuerza es lo que tenemos que exigir las izquierdas de todo el mundo a los compañeros latinoamericanos que ahora tienen a una autoridad continental de primer orden como es Brasil trabajando a favor de obra Decía que cualquier observador mínimamente perspicaz sabe que si tiene que hablar con los jefes de la derecha en Chile no tiene que hablar con los partidos de la derecha sino con el dueño del Mercurio y lo mismo que habría de decir del Clarín en Argentina Pero eso mismo ocurre en España, no lo dice la base, no lo digo yo Lo reconocía el otro día el periódico El Mundo que en una portada le recordaba a Feijo Quién Manda Nos duraron dos telediarios los intentos de Pablo Casado de ganarle su batalla a la presidenta de la Comunidad de Madrid y nos costaría dos telediarios cambiar de candidato del Partido Popular Así que, y lo dijo literalmente el diario El Mundo La derecha mediática y la derecha judicial está contra la renovación del Consejo General del Poder Judicial Y tú, galleguito, te enteras de quién manda en la derecha en este país Que mandamos los de Madrid Mandamos el poder mediático en Madrid Pero eso hace falta, para eso hace falta organización, inteligencia y poder, compañeros Lo que ha ocurrido en los últimos años en España es básicamente La desnudez de los poderes reales de nuestro país Lo que enseña la historia es que el Estado de Derecho Y la democracia liberal Empiezan a mostrar sus debilidades y sus contradicciones Cuando se producen amenazas al estatus quo El surgimiento de Podemos Implicó que un movimiento reaccionario Se expresara como un movimiento abiertamente antidemocrático En todas las esferas del poder Lo vimos en el Poder Judicial Fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León Conchito, Vicky Rosel le conoce bien El que no tuvo ningún problema en decir Que un gobierno con un vicepresidente comunista es un gobierno ilegítimo Lo decía una autoridad judicial de este país Que por supuesto no fue sancionado por el Consejo General del Poder Judicial Que se dedicaba a hacer comunicados contra los ministros de Podemos Pero también lo vimos en los sectores del poder mediático Que se asumieron como la pieza antidemocrática fundamental Para hacer fracasar a Podemos Aquel audio de Villarejo en el que aparece Ferreras Con Mauricio Casals y con el comisario hablando Es una magnífica prueba de cómo funciona el poder en España El jefe de la policía antiterrorista El comisario que más ha trabajado para los servicios secretos en nuestro país El dueño del periodo, el presidente del periódico La Razón Y directivo de A3 Media Y el jefe de una televisión progresista Una televisión diseñada para que la vea gente de izquierdas Y para poder influir en las internas de los partidos de izquierdas El Ferreras Gates supuso una prueba de cómo ha funcionado el poder en este país Para acabar con Podemos Y puso encima de la mesa la corrupción del periodismo Que no acababa en la derecha Llegaba hasta la izquierda también Eso es lo que algunos no soportan de la base Eso es lo que algunos no soportan de Podemos Que hayamos señalado a las piezas fundamentales del gospismo en nuestro país Cada vez que Ferreras aparece en la televisión Está apareciendo un golpista Y hace falta una izquierda que diga eso Por eso no soportan que haya una izquierda Que denuncie la estructura oligopólica Los medios de comunicación estaban organizados en España Para que la izquierda les hiciera la pelota ¿Tú quieres que te saque en cinco duples a la semana? ¿Tú quieres que hable bien de ti en mi televisión para que la gente te vote? Pues ya sabes lo que tienes que hacer Tú puedes hablar de los pobres Puedes hablar de las cosas sociales Pero como te atrevas a hablar de los medios de comunicación Te vas a enterar de quién es la mafia en este país Y quién te va a mandar una cabeza de caballo Podemos fue la primera fuerza política de la izquierda española Que se ha atrevido a señalar a los mafiosos y a los corruptos De los medios de comunicación Y les hemos hecho mucho daño Porque han perdido cualquier tipo de legitimidad La manera en la que se están consumiendo en el fuego Los que todavía buscan argumentos debajo de las piedras Para defender a la progresía mediática Creo que la estáis viendo todos y todas En las redes sociales Se terminó con esto de que vayan a decir en un periódico En una televisión Quién gana el congreso de un partido de izquierdas No han dejado de intentarlo nunca Pero aquello se acabó Hasta el punto de que se ha convertido en contraproducente Ese es el mismo debate que había en la renovación del Consejo General del Poder Judicial A propósito de la presencia de Vicky Rosel Podemos lo dijo desde el principio Nosotros queremos estar en el poder Queremos también nombrar vocales al Consejo General del Poder Judicial Y queremos nombrar a una figura legitimada por su lucha contra la corrupción Y su lucha contra el lawfare Nada democratizaría más el Poder Judicial en España Que la persona que envió a la cárcel Al único juez que está en prisión Por haber practicado el lawfare contra Podemos Esa persona es Vicky Rosel Por eso el Partido Popular No se podía permitir que estuviese En el Consejo General del Poder Judicial Por eso mismo los que aceptaron el veto No podrán reconocer jamás que lo aceptaron Porque hay una nueva legitimidad Que se está abriendo paso en este país Que tiene que ver con llamar al poder por su nombre ¿Qué hacer? Todas las encuestas dicen que va a haber una mayoría absoluta del Partido Popular y Vox ¿Qué hacer? ¿Se puede evitar eso? Claro que se puede evitar Pero para evitar eso Hace falta entender Que no basta el BOE para hacer política Tenemos el gobierno que ha sacado adelante gracias a Unidas Podemos Más medidas progresistas que ningún gobierno en la historia De España Pero solamente un ingenuo podría pensar Que el boletín oficial del Estado Sirve para ganar elecciones Porque si fuera así Los millonarios no se comprarían a Tresmedia No se comprarían Telecinco No se comprarían las principales estaciones de radio y de televisión No basta con tener el boletín oficial del Estado No basta tener la simpatía de corruptos periodistas de izquierdas Para ganar las elecciones Es una trampa como en la Comunidad de Madrid Para que gane la derecha en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid A ver si se enteran Los que firmaban pactos en restaurantes con Ferreras De que eso no vale para ganar las elecciones en Madrid A ver si se dan cuenta De que toda la operación va en la misma dirección A hacer que ganen los representantes del poder Necesitamos una izquierda que diga la verdad Necesitamos una izquierda que apueste por la movilización social Necesitamos una izquierda que apueste por una movilización ideológica En todos los ámbitos En las redes sociales Pero también en la calle Y en los centros de trabajo Y claro que los partidos son necesarios No hay discurso más reaccionario Que el que dice que el problema son los partidos Los partidos Son los mecanismos que permiten El conjunto de dispositivos administrativos Que permiten que los que no tienen nada Se puedan organizar para hacer política Los millonarios no necesitan partidos políticos Amancio Ortega no necesita ningún partido político Ana Patricia Botín no necesita partidos políticos Los partidos políticos modernos Los fundó el Movimiento Obrero Porque la clase trabajadora sí necesitaba partidos políticos Pero yo creo que la solución tampoco es Hacer un partido político nuevo por cada territorio Sino asumir que la función de los partidos es muy concreta Presentarse a las elecciones y gobernar Pero que hacen falta movimientos sociales Que hacen falta poder mediático de izquierdas Que hacen falta gente de izquierdas Que oposite para ser juez Para ser fiscal Para ser policía nacional Para ser guardia civil Para estar en la administración del Estado Que la batalla cultural por el poder No es una batalla que tenga que ver solamente con los partidos Muy pronto Habrá elecciones municipales y autonómicas Y algunos piensan Que es una magnífica oportunidad Para que Podemos tenga un mal resultado Y para que Izquierda Unida desaparezca Porque eso dejará todo el campo de la izquierda abierto Para una nueva izquierda Que no será perseguida por las cloacas Y que no será tratada de manera negativa Por la progresía mediática El nivel de ingenuidad de tal planteamiento Es de una dimensión sonrojante ¿Quién piensa que le puede ir bien A las elecciones generales A una candidatura de la izquierda Si a Podemos le va mal En las elecciones municipales y autonómicas? Hay que ser estúpido Por eso es tan importante Trabajar para esas elecciones Trabajar como partido Pero trabajar también con los movimientos sociales Construir poder mediático alternativo Y por supuesto tender la mano Como ha hecho siempre este partido Este partido apostó por una candidata Que no fuera de este partido Este partido llevó al gobierno A formaciones políticas Que ni siquiera habían compartido La estrategia negociadora Para entrar al gobierno Podemos ha sido Una fuerza política generosa Como ninguna fuerza política De la izquierda Ha sido en este país Y tiene que seguir siendo generosa Y tiene que apostar Por confluir con su mar En las elecciones generales Y tiene que apostar Por confluir Con todas las organizaciones de izquierdas Pero Podemos debe ser respetada ¡Aplausos! 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 es la organización política más importante de la izquierda española. No hace falta que lo diga yo. Lo ha dicho Ferreras, lo dicen los poderes mediáticos cada vez que atacan a Podemos, lo dicen las cloacas, lo dicen los jueces que persiguen a esta organización política. No somos uno de esos partidos que tiene que presumir y sacar pecho. Son nuestros enemigos los que nos han definido como la fuerza política más importante en los últimos 50 años de historia porque hemos sido capaces de llegar al Gobierno y de llevar a otros con nosotros al Gobierno teniendo en contra lo más repugnante del reaccionarismo español. Y por eso los que dicen que Podemos tiene que morir vuelven a reconocer otra vez que Podemos es condición de posibilidad de que la izquierda siga cambiando cosas en este país. Y Podemos tiene un tesoro que no tiene nadie, una militancia valiente, una militancia que combate, en los barrios, en las redes sociales, en los conflictos y que está dispuesta a señalar al poder y que está dispuesta a decir vamos a ser una izquierda de gobierno fuera del consenso que blanquea a los fascistas. Vosotros, vosotras, sois un tesoro que no tiene nadie, sois lo mejor de este partido, sois la condición de posibilidad de todos los cambios que se han producido en este país. Hay de aquel o de aquella que se atreva a faltarle el respeto a la militancia de Podemos. Gracias compañeras y compañeros. Gracias. 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 Gracias.